Hola, hola, ¿cómo están? Espero que vean muy bien. Feliz invierta de semana. Como ayer les platicé en mi video en directo por acá por Facebook, pues ahora les voy a demostrar esto, que es cierto, que es verdad. Voy a estar hablando para que noten que vean ningún tipo de edición de este video. Mi pago en YouTube está configurado en moneda en pesos mexicanos. Voy a cerrar. Quiero que vean. Inicía el 3 de febrero del 2016. Para 2021 serían más de 5 años. Es un canal pequeñísimo, pero muy agradecido con todos los que se han suscrito, los que han apoyado, han compartido, han dejado un mensaje. De todo corazón, mil gracias. En ver, son en total ahorita 1.334 suscriptores. Muchas, muchas gracias a todo corazón. Es hacer un canal muy pequeño. Desde que inició, tenemos un total de 402.503 vistas. Esto es para un canal un poquito más grande, no corresponde a esto. Lo que quiere decir es que tengo más visitas o más visualizaciones, pero una gente que no está suscrita, que la que sí. Puedo decirles algo. El otro día vi en la estadística de aquí, en un nuevo YouTube, que más de 98, 99.9% de la gente que viene a mi canal no está suscrita a mi canal. Entonces por eso me quedan así de tan tan pequeñito, pero no te quiero que les diga, viene a decirlo con su tiempo. Quiero que vean que esta estadística tiene un día de retraso, pues también cierto eso. Siempre va con un día de retraso. Lo que la marca está el 18 de julio, lo estamos a diciembre. Tienes vistas, les digo que tengo 42.503 vistas en más de 5 años. Tiempo de reproducción, 1.800 horas de reproducción. Suscriptores aquí igual porque acá es de miles. 1.334. Ingresos estimados hasta ahora, en 5 años. Bueno, desde que empezamos a utilizar, porque lo tengo que empezar a pagar hasta que empezamos a utilizar. 612 pesos con 19 centavos. Esto he ganado en dos meses. Pero si se va en el tiempo que creo que me ganan, en el tiempo que me costó llegar a esto, voy a esperar a dar contas rápidas. He ganado 111 pesos por año. ¿Qué es lo que he generado mi canal? Por año. Si lo he venido es lo que he ganado hasta ahorita. Entre el tiempo que me ha costado llegar a la monetización, 111 pesos por año. Cuando vea el momento de ahorita, tengo que tener mínimo 100 pesos de pagar el celular para poder ser transformados en el mismo. Más pasajes, más comida, más limitada, más de una parte. Entonces, desde que sea que yo en promedio en un evento, gasto 300 pesos. Más o menos, dependiendo. A veces hay amigos que me echan un ray, incluso hay amigos que me invitan a los eventos, me pagan el número para que yo regrese a mi casa. Les agradezco infinitamente. A mis amigos que siempre, igual cuando me los encuentro, me dan el ray. Por ejemplo, unos grandes hermanos de barro. Muchas, muchas, muchas gracias. A veces infinitamente, amigos. Pero la mayoría de las veces no es así. Solamente es por el amor a la cultura, al arte, y por apoyar y por ser amigo con los demás. Y del ser, te les decía, yo voy a seguir haciendo esto porque esto es lo que me apasiona, esto es lo que me nace. Pero si tú quieres iniciar en YouTube, pensando que vas a ganar mucho dinero, salvo que sea su visita con Mika, o algún YouTuber muy famoso, realmente se gana casi nada. Pero realmente, como yo lo he dicho, yo voy a seguir haciendo esto porque me gusta, me apasiona, y estos pequeños centavos, pequeños, pequeño pago, me va a servir para, aunque sea para los pasajes, para la humedad de salud. El miro recibo también, porque no es fácil, porque no es fácil llegar a este punto, que ya ha convertido, si lo pongo en dólares, se va mucho menos. Pero bueno, feliz inicio de semana a todos, los quiero mucho, gracias por su tiempo, y ojalá me puedan seguir apoyando, compartiendo mis videos, comentando, suscribiéndose por favor, todos los que ven estos videos, por favor, apoyenme con sus suscripciones, para que mis videos, vayan subiendo por favor, y que les digo, gracias, gracias a los de todo corazón, a los artistas que me invitan, a sus eventos, muchas gracias, después no voy a estar con ustedes, pero como pueden ver, con este estilo millonero, no estoy ganando una fortuna, ni fortuna de salud, quiero estar agradeciendo, lo que me gusta, y también por eso, creo que en el segundo canal, que es contenido, muy bien, lo que me da todo esto, pero en la página que tienes acá, la única intención de, de tener algo diferente, lo que me apasiona también, pero que no depende de una persona, entonces les digo, sigan sus amigos, les mando un contrabazo, hasta el próximo video.